La selección portuguesa empató 2-2 contra la de Estados Unidos en el grupo G en Manaus y aunque sigue viva, sus posibilidades de clasificar a los octavos de final están más que complicadas. Nani hizo el primer tanto del encuentro con una gran definición, pero Jermaine Jones desde fuera del área primero y Clem Danzig después le dieron la vuelta al resultado. Silvestre Valera en el tiempo de descuento 90 más 5 mantiene con esperanzas a su país. De esta forma Estados Unidos y Alemania, que se medirán el jueves en Recife, lideran la llave con 4 puntos y si empatan se clasifican. Ghana y Portugal aún tienen opciones con una unidad pero necesitan ganar y esperar el resultado del otro partido. En los otros resultados del día por el grupo H, Bélgica venció 1-0 a Rusia y Argelia superó 4-2 a Corea del Sur. Los belgas se clasificaron a la siguiente ronda al haber acumulado 6 puntos. Lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.